10 etapas del 13 al 22 de diciembre con un regreso a la parte sur del país. La Vuelta a Costa Rica 2024 fue presentada este martes 24 de septiembre. Llegadas a Golfito, Zambito, Buenos Aires y una salida desde Pérez Celedón son parte del recorrido que en el sur del país tiene ingrediente una contrarreloj por fila de cal. Primera etapa, Viernes 13 de diciembre, desde Heredia hasta Liberia, 219 kilómetros. Sábado 14 de diciembre, la segunda etapa desde Liberia hasta el Parque de Ciudad Quesada, 226 kilómetros de recorrido. Domingo 15 de diciembre, Parque de Ciudad Quesada hasta la Municipalidad de Paraíso, en Cartago, 222 kilómetros. Lunes 16 de diciembre, Estadio Nacional Quepos, 165 kilómetros. El martes 17 de diciembre arranca el recorrido por el sur del país, desde Quepos hasta Golfito, 191 kilómetros. La etapa 6, miércoles 18 de diciembre, Municipalidad de Corredores, Zambito de Cotobrus, una contrarreloj de 32 kilómetros. Jueves 19 de diciembre, Municipalidad de Corredores hasta la Municipalidad de Buenos Aires, 139 kilómetros. El viernes 20 de diciembre, la salida en la etapa 8 desde la Municipalidad Generaleña hasta San Rafael de Oriamuno para 119 kilómetros. La etapa 9 para el sábado 21 de diciembre, salida y llegada en Naranjo, 110 kilómetros. Y el domingo 22 cae el telón de esta vuelta con el Circuito Presidente en la Aurora de Heredia, 99 kilómetros. Las grandes novedades es que volvemos al sur, que teníamos muchísimos años de no ir y quiero agradecerle a los gobiernos locales que han hecho posible el retorno de la Vuelta a Costa Rica al sur. E igualmente a doña Sonia, que es diputada, la cual me tendió la mano y tenemos más de un año y medio de estar en estas negociaciones. El presidente de la FECOSI destacó que la negociación para que la Vuelta a Costa Rica regresara a la parte sur del país comenzó desde hace casi dos años. Una Vuelta a Costa Rica tiene más de un año de estarse planificando. No es decidir que vamos a hacer una vuelta en dos o tres meses. Por ejemplo, hay que enviar todo lo que son las solicitudes de permisos tres meses antes. Entonces hay que tener todo cerrado tres meses antes de la carrera, porque si no, no podemos presentar los permisos. Sin embargo, como dije anteriormente, desde noviembre del año pasado estamos con la Vuelta y particularmente con el sur. Desde diciembre, hace casi año y siete meses, tenemos esta negociación en las manos. Esta será la edición 58 de la Vuelta a Costa Rica.